Hola, ¿qué tal amigos de Trendy Minuto? Yo hoy me encuentro con una compañía muy especial, como saben, nosotros siempre acá en Telecaribe apoyando el talento nacional. Bienvenido, Fran Yel Ramos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Chévere, gracias. En esta ocasión vienes acá visitándonos con tu tema Sale del Alma, ¿cierto? Sale del Alma. Es tu primer sencillo. Coméntanos por favor de qué trata esto. ¿Cómo estás? Sale del Alma es la canción que abre mi carrera como cantautor, digamos de alguna forma he venido trabajando como productor musical, compositor, siempre traje el telón y bueno, creo que llegó el momento de ponerle rostro a mis canciones. Entonces estamos como dando a conocer un poco de lo que es Fran Yel Ramos ahora desde una perspectiva más personal, más su voz o mi voz. Claro. Y bueno, estamos encantados de estar acá. Porque me imagino que no es lo mismo escribir canciones para muchos artistas, aunque sean muy famosos, que cantarlos uno mismo, ¿cierto? Me imagino que hay otro estilo, hay otro sentimiento en ese tema, ¿no? Sí, es distinto, pero tienes la posibilidad de interpretarlo y la interpretación dice mucho de lo que tú eres. O sea, más allá del mensaje de la canción, más allá de lo que tú escribas, más allá de la música, está lo que tú le imprimes, tu ser, tu energía, tu alma. Pero sale del alma, ¿qué quieres decir específicamente con esta canción? Sí, sale del alma es una canción que parte de la contemplación, de una historia de amor que digamos que se manifiesta en esa etapa rosa de una relación, la etapa más intensa, cuando se están conociendo, cuando y bueno, en la canción tú dices que darías todo y todo lo harías por ese ser, ¿no? Por esa persona amada y es una historia bien linda que aunque dura tres minutos y medio, tiene mucho significado, tiene mucho contenido y mucho significado sentimental. O sea que esta historia se refleja toda en la etapa primera del amor, donde están todos los sentimientos a flor de piel, donde está yo te conozco, tú me conoces, soy así, no soy así. Exactamente, y la contemplas, no la puedes dejar de ver, es como cuando tú te sorprendes de la belleza no solamente física, sino espiritual de otra persona. Claro, la personalidad de las dos personas que están involucradas en una relación. Entonces, sale del alma, también tienes un disco, que es tu primer disco, que también se llama, de esta manera, ¿cierto? Sí, lo vamos a publicar muy pronto, yo pienso que pudiera ser la primera etapa o el primer trimestre del año que viene. Muy bien, ahorita está full con la promoción de este tema. Sí, correcto. Estamos tratando de visitar todas las regiones de Venezuela, ya venimos del Zulia, estábamos en Caracas donde era el centro de operaciones, fuimos a Maracay y Valencia, estamos acá ahora en tu estado, en tu maravillosa tierra. Estamos acá, luego vamos a San Cristóbal, bueno, vamos a estar como recorriendo gran parte de Venezuela para que la gente conozca un poco lo que es mi música y que como ya el tema te está sonando y tiene tiempo sonando en la radio, la gente no sabe quién es y bueno, tienen la oportunidad ahora de saber quién canta, que no es de afuera, que no es internacional, que es venezolano. Y este tema ya tiene video, ya lo podemos conseguir en YouTube y podemos disfrutar de ese material. Sí, estrenamos el 28 de agosto el video de la canción, digamos que la narrativa visual del video tiene mucho que ver con la canción, plasma perfectamente lo que es el mensaje, pues, entonces lo que quisimos reflejar nosotros con el video era... Sí, son imágenes muy tiernas, muy románticas, mucha cercanía. Eso, eso, muy cerca a las dos personas y se puede entender fácilmente de qué trata el mensaje de la canción. Y la producción del video y del disco, ¿lo hiciste aquí en Venezuela o estuviste en otros países? Lo hicimos en Venezuela, de hecho participaron solo músicos venezolanos, claro, músicos venezolanos con mucha experiencia, con mucho prestigio, que han grabado álbumes con otros artistas importantes. Y encantado de que estuviese hecho aquí, pues, feliz de poderlo ver, de poderlo hacer aquí y que tenga ese sonido y que la gente sepa que aquí en Venezuela se pueden hacer cosas con la música muy especiales y maravillosas. Claro, y que no solamente es reggaetón, porque estás con la balada, estás con el pop... Este es un tema pop, sí, un tema pop, digamos, tiempo medio, con elementos rock, hay varias cosas allí y en el disco van a encontrar pronto varias cosas también, una más arriba, otra más abajo y bueno, estamos como... ¿Qué otro género fusionas allí en el disco? Hay... todo va por la misma línea, todo es muy orgánico, hay temas más pop arriba, alegres, hay varias cosas, pero te voy a sorprenderito. Yo estoy segura que sí, pero si puedes adelantarnos entonces con qué artistas trabajaste para el resto de los temas, ¿tienes alguna colaboración especial para allí? ¿Estás trabajando en eso? Hay dos colaboraciones, por eso no hemos publicado el disco, hay dos colaboraciones importantes con artistas venezolanos de mucho prestigio, pero no lo podemos decir todavía, lo tenemos como una... Lo tienes blindado, es un secreto todavía. Sí, pero pronto lo vamos a saber y vamos a... estamos en ese proceso ahorita de grabación, pero les va a encantar, estoy seguro que les va a encantar mucho. Y sigues apostando por este género, porque lo que me llama mucho la atención es que ahora está surgiendo un montón de artistas, pero la mayoría se va por el género urbano. ¿Me han dejado solo? Sí, casi. Y eso me favorece. Casi te han dejado solo. Me favorece, porque cuando tú tienes una calle que está full de gente, te cuesta pasar. Cuando tú tienes una calle que está totalmente sola, es fácil transitar. Tienes libre tránsito, exacto. Entonces la música, otros tipos de música son necesarios, hacen falta, refrescan un poco y además, no lo hice solo por el hecho de no querer hacer aquello, sino porque esto es lo que yo siento. Claro. No se trataba de no hacer... Es con lo que te sientes identificado, más allá de ser algo comercial o no, es lo que te gusta. Sí, y lo comercial a veces tiende a ser muy relativo. Cuando ya una canción a ti te gusta y a otro le gusta y a otro le gusta, ya pasa a ser comercial. Entonces es como romper un poquito ciertos paradigmas en la música, ¿no? ¿Pero sí te gustaría explorar otros géneros? ¿O este es tu género en definitiva? Yo he hecho de todo como productor, ¿sabes? He hecho salsa, he hecho música muy tropical, he hecho fusión, he hecho... Y has trabajado con los adolescentes incluso, con un montón de gente, con el Pollo Brito. Sí, con mucha gente. Entonces, ellos en su universo, yo en el mío, pero no descarto, ¿sabes? La posibilidad de hacer más adelante otras cosas. Seguro van a venir otras cosas. Y entonces, ¿quieres regalarle un pedacito de Sale del Alma a tu público que te estás escuchando a través de Telecaribe? Sí, con mucho gusto. Si dibujo en mi imaginación a toda hora, tu bella figura, es porque me gusta pensar en ti. Sale del Alma para todo Suati, para todo Puerto La Cruz, Lechería, Barcelona, Oriente y para todas las... Y para todo el país, por supuesto. Para todo el país. Tienes que prometerle a esa gente que se va a enamorar con este disco. Se van a enamorar, la van a dedicar, la van a contemplar y bueno, van a gozar un mundo con nuestra música. Ok, bueno, muchísimas gracias, Frañel, por visitarnos. De verdad que muchísimos éxitos en tu carrera. Gracias, mi mamá. Y como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos todo el tiempo y estar pendiente de todo lo que acontece en 30 Minutos. Yo soy Marianela Maurera y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!